O en Córdoba, porque hasta el momento se han identificado tres focos de calor en Chacaní, Villaverja y Punilla en solo cinco días más de 16 mil hectáreas se han visto afectadas en Córdoba a raíz de este fuego. Así lo ha confirmado el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgos de esta provincia. Las personas de estas zonas afectadas afirmaron que no pueden dormir, están pendientes ya que los vientos reavivan los incendios en los pastizales secos. Según el gobierno provincial, se espera que en esta jornada los incendios se expandan hacia San Marcos Sierras y a la región de Sierras Chicas. Así mismo, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha anunciado el envío de 20 brigadistas a las zonas en donde ya se han identificado fuertes focos de calor. En Argentina continúan estos incendios y en medio de las llamas que afectan a la región de Punilla, un hecho llamó la atención de la comunidad. Las llamas arrasaron con un santuario del lugar donde impactó la figura religiosa de una virgen, como usted está apreciando, la cual no sufrió ningún daño y quedó intacta entre las cenizas y las ruinas. El fotógrafo que capturó las imágenes, del hecho, declaró que la figura religiosa ardía de calor, pero aún así el fuego no la había consumido. Es la información que llega desde Argentina.